Tus ojos me miran, me miran, me miran Tus ojos me miran, me roban el corazón Tu cuerpo me ama, me ama, me ama Por la noche sueño robar tu corazón Caramelo, caramelito Yo te quiero mi amorcito Si te digo caramelo es porque eres mi consuelo Si te digo caramelo es porque eres mi consuelo Si te digo caramelo es porque eres mi consuelo Si te digo caramelo es porque te quiero mi amorcito Las palmas arriba, las palmas arriba Tus ojos me miran, me miran, me miran Tus ojos me miran, me roba el corazón Tu labio me besa, me besa, me besa Por la noche sueño, besa tu corazón Caramelo, caramelito Yo te quiero mi amorcito Caramelo, caramelito Yo te extraño mi cielito Si te digo caramelo, es porque eres mi gozuelo Si te digo caramelo, es porque te quiero mi amorcito Si te digo caramelo, es porque eres mi gozuelo Si te digo caramelo, es porque te quiero mi amorcito Y como lo baila, Linares, Talca, Chillán, Puerto Mol, El Rosario, Calbuco y todo Chile Hey, 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 hey Caramelo, caramelito, yo te extraño mi cielito Si te digo caramelo es porque eres mi consuelo Si te digo caramelo es porque te quiero mi amorcito Si te digo caramelo es porque eres mi consuelo Si te digo caramelo es porque te quiero mi amorcito ¡Ay, ay, ay! ¡Como dice! ¡Como dice!